Las copas llenas sobre el billar, la mejor música que pueda sonar Vuelan los dardos por el local, de aquí yo ni charla, tomar y brisar Oh no, si bebo un poco más, la rubia de la barra se desvanecerá Choca el cristal, sed bienvenidos a vuestro bar Los jueves viene un profesor, que acosa a las alumnas por el contestador Y una pija hortera busca toda ocasión, de que Pablo vea su tangabuitón Y Holanda, Virginia y Cristina, se lamen las heridas que provoca la oficina Quieren jugar, las encontraréis en vuestro bar Y en cada esquina los extremos se tocan En un cóctel dulce de ron y sudor Con el jaleo y el colocón, buscamos un refugio de la luz del sol Aquí nadie es uno extraño, no tenemos identidad Y en cada esquina los extremos se tocan En un cóctel dulce de ron y sudor Ponemos algo en la jukebox y nos volvemos locos con el rock and roll Aquí nadie es uno extraño, no tenemos identidad Las copas llenas sobre el billar, la mejor música que pueda sonar Vuelan los dardos por el local, sed bienvenidos a vuestro bar Las copas llenas sobre el billar, la mejor música que pueda sonar Vuelan los dardos por el local, sed bienvenidos a vuestro bar Las copas llenas sobre el billar, la, 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 la... Nuestro paz